Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas Habitantes de fraccionamiento Solididad 2000, ubicado al sur de la ciudad, denunciaron la presencia de un enjambre de abejas que se encuentra sobre la barda de los condominios que amenaza a los vecinos. Las abejas se encuentran en el pasillo 5A y 2B, en la calle Unión y Andador de los Hechos, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades municipales para retirar dicha colonia que se ha postado en la pared de los condominios. Reina Lucía Ochoa Arias, vecina de dicho fraccionamiento, informó que desde hace varios meses se encuentran temerosos por los constantes piquetes de las abejas a niños, jóvenes y adultos. Tenemos el problema ya tiene mucho tiempo con estas abejas que ya realmente ya es una situación de que hay muchas personas aquí, de que niños, bebés, ciertamente ahora fui afectada de que me picó, le picó a mi niña, pero llegó más fuerte porque mi niña no puede tomar otro tratamiento, pero ya no es un panal, sino es una colonia que se está viendo aquí en este, de las abejas. Empresó que en este fraccionamiento se encuentra a un costado una escuela primaria que también está en riesgo y expone a los niños para ser picados por los insectos durante el día. Toda la pared abarca del edificio, aquí estamos entre edificios y edificios, ahí se está escondiendo toda esa colonia de abejas. Es que nada, la petición es que nos pongan atención, ya que supe que vino protección civil o bomberos, pero no se llevó a cabo porque no se juntaron lo que pidieron, pero más que nada queremos que nos pongan atención. ¿Qué es lo que le pedimos? Por último, la ama de casa informó que Protección Civil Municipal llegó al lugar y les pidió jabón y gramoxone, pero existen muchos vecinos que se han negado a cooperar, por lo que solicitó a las autoridades la intervención para apoyarlos en este sentido. Jabón y damizán, no sé si gramoxona nos pedían, pero a veces hay gente que no quiere cooperar acá en la colonia. El peligro de las abejas y no es un montón, una colonia y ciertamente no es una abeja de una raza, sino de otra hasta.